¡Manchero! ¿Dónde están? ¡Manchero! ¿Dónde están? Las palmas de todo yo quiero ver ¿Y a dónde están los manchinos? Las palmas de todo yo quiero ver Ni que antes los pibes Y son chichos los desconocí Me siento morir Estoy mañana Yo quiero vivir Confiame siempre al lado Y que no levanta una mano ¡Perrarrero! ¡Ahí va! Para el tema que le gusta al traidor ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Traidor! ¡Traidor! Es igual que el otro ¡Va! Amigos, sol y triste está fumándolo Para olvidar a esa mala mujer Que con el paso de los años Ella le hizo muchos daños No le deja ver a sus hijos Solo porque está guardado ¡Entre Ríos! El viernes estamos ahí, ¿eh? Ella dice que sus hijos Ya no lo necesitan Y que no lo quieren ver Si el robot fue por sus hijos Porque no tenía trabajo Es su celda, es su destino Solo el triste está llorando El señor finito Perico, el colo Cinco puntos, el traidor Muchísimas gracias a toda la gente De Fantástico Boca TV Por habernos invitado Y ahí va ¿Cómo dice? ¡Va! Solo quería que le dejen a sus hijos Su enfermedad que poco a poco está avanzando Y a esta mala mujer Le llegó la noticia Que hoy sus hijos y papás se quedaron Un millón de gracia Muchísimas gracias a la gente de Boca TV ¡Sí! ¡Tal, aguacha pelada! Todos me decían y como le... ¡Ah! Cintia, Chamila, Tami, Aldana, Coca Aguacha pelada le daban la pieza Aguacha pelada en el sofá Aguacha pelada le daban la pileta Aguacha pelada le disipará Y las manitos arriba, traidor ¡Way! 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 La gente del barro y la reja, moreno ¡Para acá! ¡Caraja! ¡Caraja! ¡Ahí va! Y como le di toda la madrugada Aguacha pelada no me importó nada Aguacha pelada le daban la pieza Aguacha pelada en el sofá Aguacha pelada le daban la pileta Aguacha pelada le disipará ¡Way! ¡Y las manitos! ¡Gem! ¡Como! Y las palmas, los negros, que le cabe la coda Las palmas, las pibas, que le cabe la coda Si te cabe, reviola Si te cabe, reviola El que no salta tiene miedo Y todo el mundo saldando, saldando, saldando ahí Y a ver como canta, como canta Ya llegó, ya llegó, reviola ¿Dónde está la tibia que le cabe la coda? Ya llegó, ya llegó, reviola ¿Dónde está la tibia que le cabe la coda? La palma de la tibia, los negros, arriba la coda ¿Qué te sabe, reviola? ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Llega el show, el mingo! ¡Reviola Ya llegó, ya llegó, reviola ¿Dónde está la tibia que le cabe la coda? Ya llegó, ya llegó, reviola ¿Dónde está la tibia que le cabe la coda? Y las palmas, las pibas, los dedos arriba, la joda que empieza a resplazar la cabeza Muda, 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 muda Si, si, si ¿Cómo? Para usted Para toda la gente de Chile Allá vámoslo Muévelo testigo, muéve, muévelo Muévelo testigo, muéve, muévelo Muévelo testigo, muéve, muévelo Muévelo testigo, muéve, muévelo ¡Gumnia! Se llama el boxeador Para la hiena, loco, para el Tiani Aguante, campeón del mundo Córdoba, repiola ¡Gol! ¡Gol! Me paro de manos y negro de barrio El sueño de pibe era ser boxeador Me pago los guantes porque me la aguanto Ahora de polenta yo te voy a dar Que yo quiero boxar Vos vas a cobrar Y bailar la cumbia Después de ganar Yo quiero boxar Vos vas a cobrar Y bailar la cumbia Y bailar la cumbia ¡Gol! Después de ganar Si, 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 si ¡Gol! ¡Vamos! Y dice como... Para todos suena... ¡Rrrr! ¡Rrrr! Y me paro de manos y negro de barrio Mi sueño de pibe era ser boxeador ¿Qué? Me pago los guantes porque me la aguanto Ahora de polenta yo te voy a dar ¡Rrrr! ¡Las manitas! 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 ¡Yeah, yeah! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Maya! ¡Cómo! ¡Para vos lunas! ¡Para todos los amigos! ¡Cumbia no la vomiting! ¡Sigue los saltos! preparo de manos y negro de barrio Mi sueño de pibe era ser boxeador Ya quito lo guantes porque me la aguanto Ahora de polenta yo te voy a dar ¡Rrrr! ¡Ay! ¡Cumbia! Yo quiero gozar, vos vas a colar y bailar la cura después Yo quiero gozar, vos vas a colar y bailar la cura después Yo quiero gozar, vos vas a colar y bailar la cura después Yo quiero gozar, vos vas a colar y bailar la cura después Yo quiero gozar, vos vas a colar y bailar la cura después Yo quiero gozar, vos vas a colar y bailar la cura después Yo quiero gozar, vos vas a colar y bailar la cura después Yo quiero gozar, vos vas a colar y bailar la cura después Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar esta prisión Quiero que se pongan a colar y bailar la cura después Quiero que todos se volvilen, levanten bien las manos Que se pongan a gritar, los guardias y refugiados Esta prisión, esta prisión, esta prisión Quiero que se pongan a colar y bailar la cura después A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero, déjeme salir Señor carcelero, déjeme salir Otra vez Este es el super teclado El pabellón El pabellón El pabellón Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se botinen, levanten bien las manos Que se pongan a gritar, los guardias y refugiados Esta prisión Oh 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 Esta prisión Oh 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 Un pabellón 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 Señor carcelero, déjeme salir Señor carcelero, déjeme salir Si tu viejo zapatero Que zarvale la lata Que de a mano se rescata Con las palmas arriba que nos vamos Jumbia Salen todas las pichas en el barrio Todos los bebés se andan buscando Ya se enteraron que anoche empezaron a ver De la casa de sabatero, una lata de... Y ustedes ven fuerte, a la lata que, a la tela que pasó Me alzamos con las manos y ahora los bebés Andamos trallando El que quiere que le convide, que levante la mano Con las palmas arriba y ahora los bebés Andamos trallando El que quiere que le convide, que levante la mano Y el que quiere que le convide, que levante la... Cukia Sonido Bianchi Taller La propaganda Palma, palma, palma la ría Para toda la gente ¿Y quién te mueve? ¿Qué, qué, qué? La rama que mueve La rama que mueve Canta Canta la que dice Y qué linda que estás, qué linda Aquí está mi amor, quédate conmigo Vamos a bailar Yo quiero que tú bailes Tú bailes sin parar La murga de la rama que empieza a sonar Canta mi amor, bóquete para mí La murga de la rama que empieza a sonar Yo quiero que tú bailes Tú bailes sin parar La murga de la rama que empieza a sonar Canta mi amor, bóquete para mí La murga de la rama que se mueve para mí Bóquete mi amor, bóquete para mí La murga de la rama que se mueve para mí Escucha Y ahora que no salta Tiene cuernos saltando ¡Za, za, za! ¡Esto dice! Ay, esa gata como sigue bailando Esa gata como se sigue meñando No me venía para me gozar Para un lad y para los dos sin parar Esa gata como sigue bailando Esa gata como sigue bailando Esa gata como se sigue meñando Suavecito para abajo el meñadito Suavecito para abajo despacito A esa gata le gusta meñar Y que los pibes la apoyan de atrás Suavecito para abajo el meñadito Suavecito para abajo despacito A esa gata le gusta meñar Y que los pibes la apoyan de atrás Y se acabó Las palmas arriba Amor Amor Por segunda vez ¿Qué? ¿Y quién te mueve? ¿Qué? 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 La rama te mueve, la rama te mueve Para toda la gente del todo el país Gracias por la buena onda Palmas arriba y arriba y arriba Salta Jujuy Chaco Corrientes Para Misiones Santa Fe Baila Santiago Tuquemán Mendoza dice Y hoy me he dado cuenta Que te amo Y que nadie te amará Como yo Dice Y estoy enamorado De ti Y no podría vivir Sin tu amor Tus caricias se alivian A mi corazón Y ya no se que haré Sin ti mi amor Y las palmas en casa Y las palmas arriba San Luis San Juan Dice Dice Baila Natita Marán Mejor que yo Eres tú Mi vida Eres mi pasión Natita Marán Mejor que yo Y eres como un caramelo Mi dulce amor Natita Marán Mejor que yo Eres tú Mi vida Eres mi pasión Natita Marán Mejor que yo Eres como un caramelo Mi dulce amor Y las palmas de todos los muchachos que están borrachos Luchy judío Quieren bajarme no saben cómo hacer por qué Quieren ser vivido, no vas borrachos Me miras en las naciones que quieren matar La embruya se mata, me quiere llevar Y las manitos hay por qué Quieren ser vivido, sienten la perro En tu vida, en tu chichero Tiene el fondo la manito bien arriba, quiero Quieren ser vivido, no vas borrachos Que se peguen los rojos Las palmas de todos los muchachos que están borrachos Y no tiene que le digan cómo están las pibas Cara de resaca ¿Será? ¿Hay borrachos hoy? Parece más resaca Mira cómo está la balanza 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 Y las palmas de todos los muchachos que están borrachos ¿Eso sabe va por qué? Todos los grupos dicen las manos arriba Para que esto policía Las manos ahí, che Quiero ver a Buenos Aires con las manos en el aire Mira cómo está la balanza Mira cómo está la balanza Y las palmas de todos los muchachos que están borrachos Muchachos borrachos Yo vengo y me ven Qué pedo ¿Cómo ves? Muchachos borrachos Yo vengo y me ven Qué pedo Qué bajón Que no pude matarte Yo quería asesinarme Yo quería asesinarme Por no, no estar conmigo Yo quería ahogarme Qué bajón Yo quería asesinarme Por no, no estar conmigo Yo voy y me ven Déjate de joder y no te hagas la locura Anacuagarte bien la boca Medita un beso, casi me matas De la balanza leche que targás Para las pibas chorras, las cachorras Los Duranito, todo el fan club de los pibes chorros Sentimiento Vitero, las Andrea Las pibas que solo le pido adiós Los pibes chorros en vivo ¡Va! Para nuestro amigo el chavo traído Que nos va a pagar el asadito este fin de semana Antes de ir a Lola bailable El chavo paga el asado De una ¿Cómo dice? Déjate de joder y no te hagas la loca Anacuagarte bien la boca Medita un beso, casi me matas De la balanza leche que targás La gente de la nube, Seiza Loma de Zamora La gente de Trincaño Que tuvimos también La gente de Encerrío Que vamos a cantar ahora Mañana viernes Los pibes chorros en Encerrío ¿Cómo? No te hagas La nena de mamá Porque es el olor al este Que sale de tu boca La vaca no alota Y arriba, arriba, arriba No me enteres Lo es puta que sos Que te gusta la fija Y que tomas pato En la sala de los Déjate de joder y no te hagas la loca Anacuagarte bien la boca De la baranda leche que targás Traidor para toda la vagancia Cumbia colombiana Beso Re viola Dale, entrega la flor Tus amigos Las precisas van a estar mejor No me digas que ya no hay más Si sabemos que en tu caja está Dale, entrega la flor Tus amigos Las precisas van a estar mejor No me digas que ya no hay más Si sabemos que en tu caja está Quiero fumar hasta la nube y llegar Quiero flashar hasta la lluvia y llamar No me digas que no nos me digas Hagamos el de Paraguay Quiero fumar hasta la nube y llegar Quiero flashar hasta la lluvia y llamar No me digas que no nos me digas Hagamos el de Paraguay Cumbia, cumbia Re viola Y las palmas arriba Cumbia, cumbia Colombiana Y las palmas los negros que le cabe la jota Las palmas las vivas que le cabe la jota Y si te cabe, re viola Y si te cabe, re viola Mueve, mueve, mueve Bien sensual Y que no salta, suena amargo ¡Suelta! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! Y baila todo como lo hago yo Baila aquí cumbia hasta cumbia ¡Mueva, mueva! Pa' que mueva la cadera Pa' que mueva la cadera Esa chichi la noche entera Pa' que mueva la cadera Pa' que mueva la cadera Esa chichi la noche entera entera Y baila papá Como dice Cumbia, cumbia Y la mueve, mueve, mueve Y se baila con las manos ahí, ahí, ahí Bien sensual Y se amaca pa' acá Bien sensual Y se amaca pa' allá Bien sensual Baila aquí pa' atrás La mueve, la mueve Baila aquí pa' atrás La mueve, la mueve Baila aquí pa' atrás Dice así Y baila en choto como lo hago yo Baila en mi cumbia hasta cumbia Y es que no salta ¡Va pa' trago a chichi! ¡Mueva! Y suena, suena El arrebato para ti Y baila en choto como lo hago yo Baila en mi cumbia hasta cumbia Baila así pa' que mueva la cadera Pa' que mueva la cadera Esa chichi la noche entera Pa' que mueva la cadera Pa' que mueva la cadera Esa chichi la noche entera entera Y las palmas, palmas, pa' Y la mueve, mueve, mueve Se baila así papá Y la conquistó para mí Cumbia Las manos arriba y arriba Y ahora Y ahora El que nos anda en su nortiva Saltando Hue, hue, hue Y dice, dice Y todas las manitos bien arriba Haciendo palmas Todas las manitos bien arriba Haciendo palmas Porque esto dice Cumbia, va, cumbia Como tú quieras Ponte a bailar Como tú quieras Y las manitos a ver Con las manos hay Con las manos hay Los pibes y las pibas Las bailan así Con las manos hay Con las manos hay Los pibes y las pibas Las bailan así Y baila Pa' acá, pa' allá Pa' acá, pa' allá Y esto dice Muévelo Y ahora las mujeres Ya quieren mover su cola Comenzando este meneo Para mí Suave, suave, pa' 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 Y mueve tu culo Muévelo 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 Muéve tu culito Muévelo 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 Cumbia, pa' Cumbia, pa' Cumbia, pa' Como tú quieras Ponte a bailar Como tú quieras Y las palmas y las palmas Pa', pa', pa' Y sigue, sigue En la red A tu amigo Muévelo El que no hace palmas Se la come las palmas Arriba De arriba, arriba, arriba Cumbia para bailar SMK Dos Cumbia Con las palmas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? Porque ahora Un rondotón ¿Qué? Un rondotón A ver Y hay otra la solución Que al problema De la resaca Me mantengo La joda Borrando Hasta las seis De la mañana Y cuando pinta El sol Nos vamos Pa' La esquina Bailando Con los pibes Pensabito Y porquería Todos, todos Con las palmas Arriba Y arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Baile, baile, baile Cumbia Con las manos Hacemos así Y andamos Venta, vino Y porquería Otra vez Cayó la noche Otra vez Nos vamos De gira Y andamos Venta, vino Y porquería Otra vez Cayó la noche Otra vez Nos vamos De gira Todos Con las palmas Arriba Los hicha De boca Y los hicha De river La gente De San Lorenzo Presente De gira Los 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 ¡Gracias!